Bienvenidos uno de más a su canal Romney Online, en esta oportunidad con un problema de inequaciones lineales muy importante solicitado aquí al canal que dice Una empresa telefónica ofrece dos planes básicos que incluyen megas para internet y llamadas a todas las operadoras El primer plan incluye 3000 megas para navegación y llamadas ilimitadas a todas las operadoras con costo final mensual de 25 dólares con 50 centavos Mientras que el segundo plan con un costo final mensual de 15 dólares incluye 1200 megas para navegación y 20 minutos para llamadas a todas las operadoras Con un costo de 10 centavos por cada minuto adicional Ahora, si los megabytes son suficientes para ambos planes, ¿cuál debe ser el número mínimo de minutos que debe consumir una persona mensualmente para que el primer plan sea más beneficioso que el segundo? Este es un problema el cual ya nada más con el tamaño del enunciado, ya las personas como que le toman un poco de miedo Pasan a la siguiente pregunta y dicen, bueno si me queda tiempo vuelvo al ejercicio o me cuesta analizarlo porque es mucha información No es lo que estoy acostumbrado Entonces quiero darles con este ejercicio una muy buena explicación sobre cómo lo pueden plantear con ecuaciones o inequaciones en este caso Y que es en realidad lo que hay que tomar en cuenta que es lo importante y que no Fíjense algo, lo primero que hay que tomar en cuenta es que dice que los megabytes son suficientes para ambos planes Eso quiere decir que los megabytes no lo vamos a tomar en cuenta porque la persona puede ser que tenga wifi, puede ser que no le importe el uso de megabytes O simplemente cualquier plan que escoja, la persona no va a pasarse de esos megabytes O sea que los megabytes en realidad son distractores, no entran en el problema Eso es importante que aclare porque dice aquí son suficientes para ambos planes Supongamos que tú trabajas en una empresa telefónica cualquiera y un cliente quiere saber qué plan le conviene mejor La idea es que tú le preguntas a la persona o al cliente si la persona habla mucho o habla poco Porque si te fijas hay un plan que es ilimitado Entonces si la persona habla muchísimo el plan ilimitado creo que sería lo mejor Porque vas a pagar una tarifa plana 25.50 y listo Pero si la persona habla poco yo creo que le convendría el otro plan que ya tiene 20 minutos incluidos Son 15 dólares y si la persona se excede uno que otro minuto paga 10 centavos por minuto adicional La pregunta es cuánto es mucho y cuánto es poco Porque es muy relativo Entonces vamos a empezar con una explicación Pero quiero que traten de hacer un escenario que hay dos planes Uno ilimitado para hablar, otro si tiene un costo adicional y los megas no entran en la ecuación Para eso que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a primero plantear que X para todo nuestro ejercicio van a ser los minutos adicionales Ya van a entender por qué digo minutos adicionales Y hay un concepto muy importante que vamos a utilizar para este problema Y para otro problema también se utiliza Que es el del costo total El costo total viene siendo una composición entre costo variable y el costo fijo Costo fijo es la renta que tú pagas mensual Y el variable serían los minutos que tú te excedes y te están pagando según si hablas más o menos en un mes Dependiendo del tipo de plan Claro Este tipo de planteamiento de ecuación de costo es muy básico para muchísimos problemas Al final del video les dejaré tres recomendaciones que utilizan lo mismo Y de verdad quiero que vean también que tiene mucho que ver con este problema Ok Memoricen esta ecuación Ah por supuesto vean las opciones 126, 106, 125, 105 Vean que son bastante parecidas Hay una diferencia de 20 en cada pareja Es un poco raro Primero vamos a retirar esta ecuación de costo Ok Vamos a hablar del plan verde El plan 1 El plan 1 es aquel plan que es ilimitado Y vamos a hablar de costo 1 ¿Por qué costo 1? Porque es lo que tú tienes que pagar Entonces el plan 1 solamente tiene costo fijo Porque se paga 25,50 y ya O sea estamos hablando de dinero, costo, pago Entonces con pagar 25,50 ya no pagas más en todo el mes Y hablas todo lo que te da la gana Los 3.000 megas en realidad sabemos que no importa Porque la persona no va a excederse de allí o son suficientes Ese es el plan 1, plan verde Ahora, el plan 2 es el problema Porque el plan 1 no tenemos Porque siempre va a valer 25,50 Entonces el secreto está en el plan 2 La trampa del problema está en el plan 2 Porque el plan 2 ve como lo vamos a plantear Este sí tiene costo variable y costo fijo Porque están diciendo que tú pagas 15 dólares mensuales fijos Y esos 15 dólares te incluyen 20 minutos Después que tú consumes estos 20 minutos Es que empieza el consumo variable o adicional O sea que los 15 dólares tú estás comprando en realidad 20 minutos Los pagaste, los consumiste Cuando la persona empieza a hablar del minuto 21 en adelante Entonces empieza a cobrarse a través de esta parte variable Del 0,10 o 10 centavos Esta ecuación sí tiene las dos condiciones La variable y la fija, como pueden ver Entonces, este planteamiento de la ecuación del plan 2 es la más rara Porque hay 20 minutos que no veo ahí Sino que están incluidos en los 15 Y a partir de eso, por eso es que los X son los minutos adicionales Pero entonces, 20 minutos aquí Después que los consumas Es que empieza a correr esta cuenta Y este costo siempre será el mismo Por eso es que me preocupa esta ecuación No esta Antes que me acompañen a la segunda pantalla Recordemos la pregunta ¿Cuál debe ser el número mínimo de minutos Que debe consumir una persona mensualmente Para que el primer plan sea más beneficioso que el segundo? Es decir Queremos que la persona escoja el primer plan según lo que hable O sea, o que el primer plan le convenga más que el segundo Quiere decir que ¿Cómo podemos determinar si una persona habla mucho? Es decir ¿A partir de qué minuto es más rentable pagar una tarifa plana? Que pagar por minutos adicionales De eso se trata la pregunta Antes de pasar a la siguiente pantalla Entonces, recuerden Número mínimo de minutos Cuando dice mínimo de minutos Es por eso que se plantea como inequaciones Porque está hablando de un mínimo O un máximo en otro problema Pero puede plantearse también como ecuación Igual puede hacerse No hay ningún problema El problema de la máquina de chocolate Es que al final le voy a recomendar Lo planteé como ecuaciones Y funciona muy bien también Entonces recuerden Queremos defender el primer plan Pero justificar por qué O a partir de qué minuto La persona Le vamos a recomendar al cliente Mira, es mejor que tomes el plan 1 Porque tú hablas mucho O a partir de este tiempo Tú empiezas a hablar mucho Entonces, mejor paga el plan 1 Porque el plan 2 Vas a pagar más dinero Ahora sí Mil disculpas Continuamos con el problema Ahora sí Aquí tenemos ya todo servido Aquí están las opciones Plan 1 Tarifa plana 25.50 Este no me preocupa Este sí que es el plan 2 Insisto Estos 15 dólares Que ya pagaste Incluyen 20 minutos Que no se reflejan aquí No se ven aquí Por eso es que este trabajo Que vamos a hacer Es de minutos adicionales Es después De que consumiste Estos 20 minutos Que empieza a correr esta ecuación Ahora ¿Por qué esto de costo 1 Menor que costo 2? Queremos Defender Queremos explicar Cuando el plan 1 Va a ser menor O más rentable Que el plan 2 O sea que aquí La persona pague menos ¿A partir de qué minuto? O sea Ese minuto específico O esa cantidad específica Es lo que nosotros Vamos a definir Como mucho o poco En este problema Continuamos Tomamos entonces El plan 1 25.50 Queremos que Esta renta Sea menor que esta Para decir que Me voy mejor Por el plan 1 Entonces Despejamos Este 0.10 Lo paso a restar Y este 25.50 Lo paso a restar Para acá O sea despejo La x tiene que estar Del lado izquierdo Y este número Del lado derecho Cuando resto Aquí me queda Mi menos 0.10 Y 15 menos 25.50 Da menos Si lo diferente se resta Se pone el signo mayor Y multiplico por menos 1 Porque la x está negativa No por lo demás Es porque la x Tiene que estar positiva En cualquier inequación lineal Esto trae consecuencias Esto queda positivo La flecha gira Y esto queda positivo Y el 0.10 Queda 1 sobre 10 O sea lo que hice fue Llevar la fracción Porque me conviene Más en fracciones Para que este 10 Que está dividiendo Lo paso a multiplicar Y al pasar a multiplicar La coma se rueda Una posición Y quedaría entonces Que x es mayor Que 105 O sea muchas personas Se dejan llevar Y dicen Bueno listo Ya termino el problema No es 105 Porque tiene que ser Mayor que 105 Ah bueno Entonces tomo 106 Como el minuto mínimo Pues no Porque recuerda Porque recuerda Que estos 105 Son adicionales O sea este es el punto Después de estos 20 Aquí es donde está La parte confusa Y quiero que me presten atención Estos 105 minutos adicionales Están corriendo Después que tú consumiste Estos 20 Ahora Si yo le sumo Los 20 Que ya consumí Para poder decir Que con los 105 Más los 20 Ahí si estamos hablando De que tiene que ser Mayor a 125 minutos Entonces que La respuesta definitiva Va a ser 126 minutos Ahora Esta parte Normalmente los estudiantes No quedan bien No quedan convencidos Porque dice Bueno pero ¿Por qué le sumen los 20? ¿Por qué? No entiendo Si aquí dice 105 Entonces aquí es donde Yo quiero explicar mejor Resulta Que estos 105 Que están acá Que tú puedes ver Empezaron a correr Después de los 20 Por lo tanto Yo le sumo los 20 A los 105 Y digo bueno A los 125 minutos De una llamada O de llamadas mensuales Por supuesto acumuladas Es que Es el equilibrio O sea que con 125 minutos La persona paga Lo mismo Lo mismo en los dos planes O sea que a partir Del minuto 126 Por aquí Por el plan 2 Paga más que por aquí Ahora ¿Cómo te lo puedo demostrar Para que de verdad Me creas Y quede más transparente El problema? Porque esto de verdad Ok la ecuación C Se hizo la inequación O si lo igualas Te da 105 Como el punto de equilibrio Y tú tomas 106 Como el punto A partir del cual Empiezas a cambiar las cosas Para explicarlo mejor Porque el truco Está en los 20 minutos Vamos a hacer Una gráfica Porque de la zona Soy muy insistente Yo sé que este problema A veces no queda muy claro Acompáñame por favor A la última pantalla Y ahí sí Espero sus comentarios Y preguntas en el canal ¿Sí? Acompáñame Muy bien Gracias por su atención Ahora sí viene la gráfica Vamos a hablar De que el eje X Son los minutos totales Y aquí el eje Y es el costo total El plan 1 No hay problema Porque es un costo fijo De 25.50 Y aquí está 25.50 dólares No importan los minutos Que hables El plan 2 Es el que me interesa explicar El plan 2 Tú pagas 15 dólares Y te cubre 20 minutos Pero después de ahí Empieza otro consumo Diferente Que es a partir O sea con los 10 centavos Entonces Esta ecuación Que está acá Es Cada vez que tú hablas Te va a dar 10 centavos Adicionales por minuto O sea ¿Qué sucede? Este plan 2 Empieza a correr Después De estos 15 dólares Que tú pagaste Estos 20 minutos Por lo tanto El punto de equilibrio Son 125 ¿Por qué? Porque en el cálculo anterior Nos dio 105 Estos 105 son Después de los 20 minutos Que ya Tú consumiste De tu plan Por lo tanto El equilibrio Se da en 125 ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio Es que la persona Si habló 125 minutos al mes Paga lo mismo En ambos planes Queremos demostrar Que 126 Es la cantidad Mínima Para demostrar Que el plan 1 Es mejor Que el plan 2 Y de en adelante Será mejor O sea Que si yo hablo 130 200 O sea Que 126 Es lo que es mucho Para una persona Según estos planes O sea Que si una persona Me llega O sea Si como un cliente Dice No yo hablo 126 minutos O más al mes Ah no Usted habla mucho Le conviene Entonces el plan 1 Porque en el plan 2 No Si la persona Habla Menos de 125 minutos Si habla 30 Está 15 minutos Al mes No le conviene El plan 1 Porque va a pagar 25.50 Y si habla Por ejemplo 10 minutos Solo paga 15 dólares Si habla Por ejemplo Unos 40 minutos Va a pagar 15 dólares Más unos Tantos centavos Adicionales Pero no va a llegar A 25.50 Por eso Que si la persona Habla poco Le conviene El plan 2 Que está por debajo De 25.50 Pero si la persona Habla mucho Mucho es Más que 125 Entonces mejor Que se mantenga En el plan 2 Porque aquí entonces El costo va a ser mayor Vamos a demostrarlo Matemáticamente Supongamos que la persona Habló 126 minutos Que supuestamente Es la respuesta En el plan 1 No hay nada que decir La persona va a pagar 25.50 Hable lo que hable Pero el plan 2 Es el problema En el plan 2 Vamos a reemplazar No 126 Si no 106 ¿Por qué? Porque si la persona Habló en total 126 20 Ya están pagos Aquí en estos 15 Recuerde 20 ya están pagos Aquí Y 106 Son los adicionales Que es lo que Estábamos hablando En la parte anterior Entonces 20 ya pagó Con estos 15 dólares Porque estos 15 dólares Tienen que valer Esos 20 minutos Y 106 Son por estos 10 centavos Si multiplicamos Este número La coma cerró De la izquierda Son 10 dólares Con 60 centavos Más los 15 Son 25 dólares Con 60 centavos Como pueden ver En la gráfica 25 dólares Con 60 Es más que 25 Son 10 centavos Más Pero es más dinero Y si pones 130 140 150 Descontando los 20 En esta ecuación Y pones el resto aquí Por ejemplo Vamos a suponer Que habla la persona 220 minutos 20 Tan pago Y 200 Y 200 aquí Por los 10 centavos Va a dar 20 dólares Más 15 Son 35 O sea que la persona Si habló 220 minutos Está pagando 35 dólares En el plan 2 No le conviene Le conviene Mantenerse aquí Que son 25 150 Si la persona Si la persona Habló entonces 10 minutos 15 minutos 20 minutos Paga es 15 Si la persona Habló 21 40 80 Inclusive 100 Se mantiene aquí En el plan 1 Menor Entonces por eso Es que El plan 2 Es mayor que el plan 1 A partir de 126 minutos En 125 Va a dar lo mismo Porque si 125 Le quito los 20 Acá Va a quedar 105 Y 105 Por 10 centavos Va a dar 15 con 50 Más 15 25 con 50 Paga lo mismo Entonces El detalle está En los 20 minutos Que están pagos aquí Que no se ven bien Por eso es que las opciones Claro Tú ves que las opciones Tienen 105 106 125 126 Tiene todas las posibilidades Para que esa persona Se confunda Pero entiendan Que 105 Y 125 De alguna forma Son el equilibrio Y 126 106 Es después de eso Pero Si le colocamos Los 20 minutos Adicionales Entonces Ahí sí Tenemos la cantidad De minutos Mínima Por eso es que Tiene que ser Uno más Del equilibrio Siempre que te digan Eso de mínimo Es uno más Un día más Un minuto más Una hora más Del equilibrio Y las opciones Te muestran Esas dos más Aquí yo sé Que fue un problema Bastante elaborado Y tuve que Hablar bastante Mil disculpas Pero quería que quedara Bien 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 explicado Por favor Cualquier duda Que ya la hayas quedado Por favor Déjenme en el canal Ahora sí Le dejo tres recomendaciones Por supuesto La máquina de chocolate Muy parecido a este problema Quiero que seas el primero Que vean Para que entiendan mejor el tema La lavadora de marina Por supuesto Y el sueldo de Martín Y aquí Dale like Y suscríbete Y comparte con tus compañeros Si te gustó el video Gracias por su atención Les hablo el ingeniero Ronnie Martínez Nos vemos en el próximo ejercicio ¡Suscríbete!